12 madres emprendedoras de la Organización Social de Base, Micaela Bastidas, de la Urbanización El Bosque, iniciaron un curso de capacitación en confección de ropa deportiva, que organizó la Municipalidad Provincial a través de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial. Hoy día empieza un segundo módulo que es de ropa deportiva, de todo lo que es ya camisetas, buzos, polos, poleras. Los profesores son especializados y es el rubro que tiene más demanda. El responsable de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial, Roger Ruiz, informó que a estas mujeres emprendedoras se les otorgará los equipos necesarios para que logren fortalecer sus conocimientos y en el corto tiempo puedan poner en práctica lo aprendido. Dentro del programa OSD Productivas, que ya tenemos alrededor de 15 clubes madres implementados, que nos va muy bien, muy bien referido a que tienen ingresos y hay bastante mercado por los productos que confeccionan. No sé, el tema es capacitarlos para luego implementarlos, ¿no? Nosotros implementamos con lo básico, que son las máquinas tejedoras, la máquina recta, la remediadora, para que puedan iniciar sus operaciones y así puedan desarrollar pedidos. Las emprendedoras beneficiadas destacaron la labor que realiza la actual gestión municipal a favor de las mujeres de las organizaciones sociales de base de la provincia. El sueño de este grupo de madres de familia es formar su pequeña empresa. Hemos estado esperando ansiosamente y hoy día es un sueño hecho realidad. También eso le va a permitir de repente más adelante formar su propia empresa, ustedes como madres emprendedoras. Sí, ese es nuestro objetivo, como hacemos nuestra meta. Estas capacitaciones que brinda de manera gratuita la Municipalidad Provincial de Trujillo tienen una duración de tres meses.